con una visión de largo plazo para dejar consolidados los temas de vivienda, para realmente repotenciar el agro, pero de manera tal que tenga las condiciones el agro para tener los rendimientos que necesitamos, porque recuerden que enfrentamos la sequía y el cambio climático y por tanto la agricultura controlada es el camino a seguir. En cuanto a café, estamos concentrados en cafés especiales porque es hacia ahí donde tenemos que caminar. Calidad. Calidad es algo que el presidente enfatiza siempre. Y finalmente hay un tema que me encanta destacar porque creo que es parte integral de la política. Nosotros complementamos la política Vida Mejor con financiamiento y esto permite que las familias tengan mejores viviendas, pero al mismo tiempo puedan emprender o puedan lograr realmente un avance. Entonces estamos realmente acoplando las políticas, sincronizando las políticas, que eso es algo que normalmente no se da. La cantidad de recursos que se colocan en producción superan los mil millones de lempiras, promovemos la vivienda, hemos superado por dos mil millones ya la colocación con fondos institucionales y de los fideicomisos. Y en la MIPIME, que es una parte que a mí me gustaría destacar, financiamos progreso otorgando 829 millones de lempiras que han llegado a 10.350 emprendedores y pequeñitos productores.